A esta hora nos vamos a ir vivo y directo al Parque Los Caobos, se realiza una jornada de la Gran Misión Venezuela Mujer. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá en el Parque Los Caobos, en el primer vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer. Estamos aquí, primer vértice, salud para la vida de la mujer, atendiendo las distintas etapas de su desarrollo biológico. Estamos en el punto de registro aquí hoy en Los Caobos, esta actividad de la jornada de salud la estamos haciendo en la región central, en el estado Miranda, en Caracas, en el estado Aragua, La Guaira, Carabobos. Ahí estamos, desplegados con la Gran Misión Venezuela Mujer. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, presidenta de la misión, de su coordinadora jefa, la primera combatienta. Aquí estamos, en atención integral de las mujeres. Estamos atendiendo a las niñas, bueno, entregando incluso los medicamentos para las niñas, haciéndoles chequeos. Estamos atendiendo a las adolescentes, dando también formación para lo que tiene que ver con el embarazo a temprana edad, muy importante. Recursos de formación en educación sexual, derechos reproductivos. Estamos con todas las etapas. Nuevo plan, parto humanizado, nueva fase consolidada del plan parto humanizado. Aquí estamos, esto lo entregó, estas unidades móviles las entregó el presidente Nicolás Maduro en el lanzamiento de la mujer. Estamos haciendo atención en pediatría, en ginecología, en geriatría, en medicina interna. Estamos haciendo exámenes de laboratorio, bueno, haciendo también mamografías, ecos. Aquí tenemos un despliegue de todo el aparato de salud del Estado venezolano para atender a nuestras mujeres. Aquí me acompaña la almiranta en jefe, bueno, alcaldesa de Caracas, la ministra Magali, el vicepresidente del socialismo social y territorial, Mervyn Maldonado. Y me gustaría que la ministra Magali, que bueno, está involucrada en este vértice, el primer vértice de salud, comparta con nosotros cómo ha sido la atención el día de hoy en el Parque de los Cabos. Mira, allí estamos viendo unas imágenes de las mujeres estantes en el parto humanizado. Estamos entregándoles también los medicamentos para esta etapa, el ácido fólico, hierro, vitaminas. Bueno, Magali, ¿qué nos cuentas? Muy buenos días, feliz sábado y bendecido sábado para todo el pueblo de Venezuela, para todas nuestras mujeres. Hoy, bueno, hoy sea un día de despliegue, despliegue total de los equipos de salud en nuestros estados centrales, que nos van a permitir atender de primera mano a la mujer en todas las etapas de su vida. Desde la infancia tenemos una consulta de pediatría también, que incluye el peso, las medidas, el tallímetro, para verificar el crecimiento de nuestros niños y niñas y también acompañada de su tarjeta de vacunación, que nos puede permitir saber cuáles son los biológicos que les corresponden aplicarle a todas nuestras niñas. ¿Por qué no le preguntamos a una de las compañeras estantes a ver qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo fueron convocadas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo fuiste convocada? ¿Cómo fue la convocada? ¿Cómo? Pues a través de una amiga de mi mamá. Fuimos aquí, bueno, se abrió la atención. Qué bueno, me alegro. Bueno, hay que hacerse todos los exámenes y estar vigilante de todo el embarazo, los nueve meses, ser muy cuidadosos, estar atentas. Así que, felicitaciones. Bueno, Magali, parten. 65 círculos en toda Carranca, 219 promotoras en todas las parroquias, y estamos con los círculos gestacionales. Esta es una muestra de lo que le estamos dando a ella, lo que se hace en los círculos gestacionales, una vez a la semana, dos días. Muy bien. Bueno, este plan parto humanizado, lanzado por el presidente Nicolás Maduro, para que la mujer tenga un embarazo feliz y un parto feliz también. Bueno, Magali, ¿qué punto tenemos acá? Este es el punto de laboratorio. Acá, una vez que el médico internista revisa a nuestras mujeres, o bien sea el ginecópsetra, que es el especialista de la salud para nuestras mujeres embarazadas, pues si le requieren algún examen que esté pendiente, bueno, aquí le hacemos la toma de muestra y se procesará en el centro de salud más temprano. Entonces, usted me preguntará, ¿cómo le van a llegar a ella los resultados de estos exámenes que se están tomando en el día de hoy? Bueno, para eso es el registro que teníamos en la entrada, para después, posteriormente, hacerle llegar sus resultados a través de su teléfono móvil. Y a través de la plataforma Patria, que lleva el registro de esta gran misión, Venezuela Mujer. Saludos, compañeras. Saludos, hermanas. Bueno, aquí seguimos. Realmente, estamos en la región central. Cinco estados. Estamos atendiendo el día de hoy, bueno, una atención integral. Estamos también vacunando a nuestras niñas con la pentavalente, bueno, para prevenir enfermedades. Y aquí estamos. El supuesto de salud sexual y reproductiva. Correcto. Donde atendemos a nuestras adolescentes y a toda aquella mujer que, bueno, necesite su protección y su planificación de su embarazo. Muy bien, muy bien. Los derechos reproductivos y sexuales, la educación sexual. Bueno, seguimos en este recorrido. Vimos en las unidades móviles, allí también se está haciendo revisión ginecológica, exámenes ginecológicos, hay eco, hay psicología. Y bueno, una atención integral a las mujeres. Realmente, la gran misión Venezuela Mujer se pierde de vista. Como mujer, nuevamente agradecida con el presidente Nicolás Maduro, porque esto solamente se ve en un proceso de atención social, de preocupación por nuestras mujeres. Y aquí estamos en el puesto... De adultos mayores. De adultos. Ah, ¿cómo está, doña? Todo lo que es la atención geriátrica. Ah, ¿y ya lo va a ir a buscar a la farmacia? Ah, muy bien. Aquí estamos entregando los kits de medicamentos, según requerido. Un abrazo. Muy bien. Vamos a hablar con la doctora. Yo soy la doctora Morela Camacho. Aquí estamos en el estado de medicina interna. Todas las patologías crónicas de los pacientes. Paciente hipertenso, diabético, que tenga alguna patología de base crónica, nosotros los evaluamos aquí. Se le hace también un control y busca el medicamento que las doctoras aquí prescriben. También tenemos una paciente que estamos evaluando con una cardiopatía. La paciente ya pertenece a una de las redes de hospitales. En medicina interna del hospital del Lidice. Es muy importante porque esta convocatoria también se ha hecho a través de las ASIC, de las áreas de salud integral y comunitaria. Y bueno, vamos buscando cada mujer, cada abuela, que requiera nuestra atención, que requiera seguimiento a su salud. Así que agradecido. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. ¿Qué otro puesto tenemos acá, Magal? Tenemos esta consulta de ginecología y obstetricia, que viene a complementar, que es un poco más extensa, con un equipo dotado para una evaluación y un diagnóstico más certero. Y por supuesto con la privacidad que debe tener una consulta ginecológica. Ahí están nuestros médicos haciendo tomas de signos vitales antes de pasarlas a la consulta, antes de hacerle el eco, con un equipo que es portátil. También enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y adicionalmente tenemos acá la consulta general. Vamos hacia atrás para que ella pueda entrar. Aquí están nuestros médicos jóvenes, residentes. Ah, muy bien. Como una especie de triaje, ¿verdad? Correcto. Me gustaría que la almiranta nos diga también cómo ha sido la convocatoria aquí en Caracas, cómo fueron convocadas estas hermanas venezolanas para la jornada de salud integral. ¿Cómo ha sido eso, almiranta? Bueno, esto ha sido maravilloso a través de las redes sociales, a través de las ACIP, a través de la encargada de las mujeres en cada una de las parroquias de Caracas, de las 22 parroquias y los movimientos sociales de mujeres. El jefe de calle, el jefe de UHE, el jefe de comunidad, todo asociado a este gran evento de la gran misión Venezuela Mujer en su primer vértice. Y haciéndole los exámenes correspondientes para darle respuesta inmediata. Esta es una gran misión lanzada por nuestro presidente Nicolás Maduro y que hoy, como usted lo dijo, vicepresidenta, en la región central están todas convocadas y los diferentes exámenes. Esa luz integral para la mujer y nosotros, pues, acompañándolos en cada una de las 22 parroquias de Caracas para que la gran misión llegue a todos los rincones y con la respuesta inmediata de sus medicinas. De la consulta salen a la farmacia a buscar su medicina para los diferentes tratamientos. Correcto. Aquí estamos en la consulta de pediatría, Magali, Almiranta. Cuenta con un infantómetro, un tallímetro, un peso también con tallímetro. Nuestros profesionales de la salud, ya médicos, pediatras, que vienen a brindar, pues, la atención en primera línea y después ubicarlos a ellos. Si necesitamos una consulta de seguimiento, pues, el médico le indicará a qué consulta pueden acudir en qué hospital según su lugar de domicilio. Correcto. Muy importante. La evaluación a nuestros niños, a nuestras niñas. Bueno, aquí estamos. Atención integral a la salud de la mujer en todas sus distintas etapas de desarrollo biológico. Y aquí estamos también vacunando. Sí, yo le llamo el toldo del llanto. Pero es un llanto necesario, es un llanto saludable, porque a medida que inmunicemos a nuestros niños y niñas, pues, tenemos protección para todas aquellas enfermedades que prácticamente se pueden erradicar y se pueden proteger. Aquí estamos poniendo pentavalente y también COVID. Estoy viendo. COVID, pentavalente. Hay que cuidarse. Hay mucha gripe, mucha influenza. Hay que cuidarse. Hepatitis. Hepatitis, BCG, bueno, todas las atenciones. Y aquí está el puesto de entrega de nutrientes para nuestros niños, los kits de medicamentos. Bueno, después que van a la atención médica, vienen aquí a retirar el medicamento que se necesite. Muy importante, completar todo el ciclo. ¿Cómo está? Completar todo el ciclo de la atención integral y la dotación de medicamentos gratuitos. Medicamentos gratuitos que está entregando hoy la gran misión Venezuela Mujer. Bueno, y esta unidad, Magali, muy importante, la unidad móvil de mamografía. Cuéntalo. Esta unidad móvil de mamografía, pues la idea de todo esto es llevarlo a nuestros sitios donde nosotros no tengamos de repente una fortaleza. Esta es nuestra fortaleza, la movilidad de este estudio que muchas veces está estigmatizado. Y fíjese, en una unidad móvil, con tan solo media hora de tiempo, podemos a nuestras mujeres que así lo requieran porque no todo el mundo necesita una mamografía, sino que primero te hacen un eco, un eco mamario. Y de repente, a raíz de lo que salga el diagnóstico de ese eco mamario, pues te proceden a prescribir si es necesaria la mamografía o no. Y en el caso de serlo así, bueno, tenemos esta unidad y de igual manera tenemos en la ciudad metropolitana de Caracas unos ocho mamógrafos dispuestos en el Sistema Público Nacional de Salud que están en funcionamiento para posteriores porque debemos hacernos la mamografía, dice y reza, que es una vez al año. Así es. Bueno, primer vértice de la gran misión Venezuela Mujer. Salud y vida de la mujer en todas sus etapas de desarrollo biológico, desde niña hasta abuela. Atención integral a la salud. Y todo el sistema de protección del Estado venezolano, aquí está el vicepresidente que se encarga de misiones sociales. Bueno, estamos justamente integrando todas las misiones sociales también a esta gran misión Venezuela Mujer. Y recordemos que el presidente creó la brigada, las brigadistas Soy Mujer. Y estamos en ese proceso justamente de creación, creación, de conformación, para que vayan a buscar a las casas, a las niñas, al adolescente, a la mujer, a la gestante, a la abuela, para hacer seguimiento a todo lo que es su historial de salud y, bueno, podamos dar una atención integral. Así que desde el Parque Los Caobos, hoy la región central, sábado de vértice de salud y vida de la gran misión Venezuela Mujer, nosotros nos despedimos y seguimos dando atención médica a las niñas, a las gestantes, a la adolescente, a la mamá, a la abuela, aquí todas las mujeres integradas en esta gran misión. Y nosotros volvemos a recordar que se registren en el sistema patria en esta misión que tiene vértices de salud, tiene vértices de economía, de educación, de registro de violencia contra la mujer, violencia y equidad de género, de participación de la mujer, de la cultura emancipadora, de la cultura no patriarcal hacia la vida de la mujer, bueno, una misión integral. Gracias al presidente Nicolás Maduro con este extraordinario lanzamiento y nosotros nos despedimos hoy, sábado de salud y vida para las mujeres. Acabamos de escuchar palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en este gran despliegue de la gran misión Venezuela Mujer en el Parque Los Caobos, ha dicho, ha sido un despliegue en la región central del país para atender a las mujeres de manera integral en todos los ámbitos de la salud. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar al contacto.